El presidente de Corea del Sur, Yung-Suk Sheol, declaró que su país ha estado explorando formas de ayudar a defender y reconstruir Ucrania, al igual que Corea del Sur recibió asistencia internacional durante la Guerra de Corea de 1950. Ante las declaraciones de Suk Sheol, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha amenazado este miércoles con suministrar armas a sus socios de Corea del Norte si los vecinos de Corea del Sur apoyan armamentísticamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según ha relatado Medvedev, el presidente surcoreano, Yung-Suk Sheol, ha manifestado que Seúl está listo para suministrar armas al régimen de Kiev, dando un giro radical a sus anteriores declaraciones sobre que el apoyo bélico a Ucrania estaba completamente descartado. Me pregunto qué dirán los habitantes de Corea del Sur cuando vean las últimas muestras de armas rusas de sus vecinos más cercanos, nuestros socios de Corea del Norte, ha manifestado el expresidente ruso en su canal oficial de la red social Telegram, donde ha incidido en que esta maniobra sería quid pro quo. Este mismo miércoles la oposición surcoreana ha pedido al presidente Yung que evite hacer enemigos, en alusión precisamente a esta posible asistencia armamentística a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia, y han incidido en que esta decisión sería contraria a los intereses nacionales de Corea del Sur. Se destaca que Seúl evitó apoyar a Ucrania por temor a la presión de la Federación Rusa con respecto a las empresas y ciudadanos que trabajan en el territorio de Rusia. La transferencia de tecnologías de defensa de Moscú a Corea del Norte podría representar un peligro aparte. Previamente, Corea del Sur anunció que arrendaría 500.000 municiones de artillería a Estados Unidos. De esta forma, Estados Unidos podrá reponer sus arsenales y transferir municiones adicionales a Ucrania. Esta es una forma inusual de apoyo, pero fue elegida como óptima para ambas partes.